No me importa mi cruz, yo llegaré allá No me importa la tristeza, yo llegaré allá A pesar de los desafíos que en el camino me fueran a encontrar La paz de mi, por Jesús, voy a contemplar Yo llegaré allá, yo llegaré allá En presencia de mi Dios y su reino gozaré Yo llegaré allá, yo llegaré allá A mi Jesús en el cielo me voy a contemplar Con sonrisa y con lágrimas Yo llegaré allá, yo llegaré allá Ya me espera una corona Que Jesús me fuera a preparar La paz de mi, por Jesús, voy a contemplar Yo llegaré allá, yo llegaré allá En presencia de mi Dios y su reino gozaré Yo llegaré allá, yo llegaré allá 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 Yo llegaré allá